Hola gentecita, ¿cómo están? Como les dije, aquí estoy de vuelta, no subí el video al día siguiente Pero sí el lunes para amanecer el martes, dije para ya acomodarlo Y bueno, como puedes ver en el título Y si viste el video anterior ya sabes bien de qué se trata este video Este video es como la parte 2 de mis favoritos del mes Porque todo esto que voy a utilizar son mis favoritos del mes Pero también del mes pasado y del mes siguiente Porque me han ayudado bastante Yo estuve en un punto en el que me llegué a sentir sucio Y no porque no me bañaba, sino como que me sentía descuidado Sentía como que me hacía falta como algo más Y no es que haga falta, simplemente es como No sé, cuando tú te sientes mejor La gente te ve mejor también Entonces desde que empecé a utilizar estas cosas Y como que esta rutina diaria al bañarme Fue como que me empecé a sentir mejor Y no sé, siento que hasta la gente me veía mejor Ya sé que es un video un poquito diferente Pero siento que no se sale de estilo de vida Que es de lo que trata todo este canal Y pues francamente espero que te guste mucho Ya sé que a lo mejor dices, oye pero es un gasto muy grande Y la verdad es que no Todas las cosas que compré yo Gasté más o menos aproximadamente unos 20 dólares Y vas a decir, oye 20 dólares es mucho, lo sé Es mucho dinero, pero es como en dos meses O sea, es como 10 dólares cada mes Todos estos productos me duran como dos meses Entonces se me hace un gasto que sí lo merezco O sea, como sí me gusta Sí ahorro diario un poco de dinero Para comprarme estas cosas Porque en verdad este mes me siento mucho mejor Me siento como que más, ah no sé Y bueno, pues vamos a empezar Para que veas como Bueno, más que nada es todo como Mi rutina de aseo, por así decirlo Todo lo que hago yo cuando me baño Y después de que me baño Vamos a comenzar con este video Bueno, lo primero que hago antes de meterme a bañar Es rebajar todos los pellitos de mi cuerpo Se me hace un poco más higiénico Y que se ve mejor también Entonces yo lo que hago es Trabajarlo con esta maquinita Que compré que me costó súper barata Como 12 dólares Para meterme a bañar utilizo nada más Tres cosas Que es shampoo acondicionador Y shampoo matizante Primero utilizo el shampoo normal Puedes utilizar el que tú quieras El más económico Ya que enjuago mi cabello con el shampoo normal Que no me sale nada de espuma Por la cera que yo tenía antes Después voy a utilizar el matizante Y el matizante sí ya va a sacar más espuma Y lo voy a dejar actuar por unos 5 minutos O en lo que enjuago todo mi cuerpo Para enjuagar mi cuerpo No utilizo nada, nada Fuera de lo común Nada más utilizo un jabón Que me guste su aroma Después me enjuago completamente Todo mi cuerpo Y mi cabello Y ahora lo que hago es utilizar Más shampoo matizante Pero esto ya lo quito al instante Yo no solía utilizar acondicionador Pero con la decoloración de mi cabello Ya lo empecé a necesitar Porque se me enredaba bastante Y pues esto ya me ayuda Mucho, 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 mucho Antes de salir de bañarme Hago mucha espuma Con el jabón de mi cara Que utilizo para mi cara Que en este caso es de azufre Y lavo bien, 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 bien Para ya estar completamente limpio Si tienes tu cabello maltratado Te recomiendo 100% Que no lo seques frotando la toalla Al contrario Sécalo a toquecitos Para que no se te maltrate más En este caso yo lo tengo súper maltratado Entonces seco a toquecitos Yo tengo dos desodorantes El de la izquierda no mancha Y el de la derecha sí El de la derecha lo utilizo En estos casos Que no voy a salir Y no hay problema Si me mancha la camiseta Pues como voy a estar en casa No hay ningún problema Y es esto nada más para ahorrar Porque es mucho más económico El que mancha Pues voy a desenredar mi cabello Esto para no tenerlo enredado Cuando se seque Pero nada más Solo son unas pasaditas Con el peine y listo Con este clima El cuerpo se reseca muchísimo Así que lo que hago es Yo utilizar una crema corporal Y utilizo una que es para aclarado Porque tengo mucha tendencia A ponerme más moreno Con 5 minutos que esté en el sol Así que para prevenir Utilizo una que es aclarado Y protege del sol Y la utilizo en todo Todo, todo, todo mi cuerpo Jamás había visto uno para hombre Pero por fin encontré Un body blush para hombres Que es como un Es un spraycito Que te echas después del baño Y huele muy, 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 muy rico En mis pies Lo seco bastante, bastante, bastante bien Y para prevenir olores Utilizo un spray Que es anti-hongos O anti-mal olor Así que yo prevengo No vaya a ser que a la mera hora Me huelan las patitas Y en mi cara como siempre Una crema humectante Aclaradora Para piel grasa Eso ha sido todo por el video de hoy Como pudiste ver Fue un poquito diferente Espero que francamente Te haya gustado bastante Yo francamente Empecé a hacer esto Porque vi otro video Donde me compartían También como que De este acero Y dije No manches Dije yo no utilizo nada No me cuido nada Entonces fue cuando Recurrí a esto Y me empecé a sentir mejor Pero X te repito O sea tú puedes sentirte Súper súper bien Utilizando jabón y champú Nada más Antes de terminar con este video También te quiero enseñar Una prenda Son unos vestidos Que me enviaron Me envió una página Que se llama New Dread Creo que así es De todas maneras abajo Te voy a dejar el link De todos 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 los vestidos Este me los mandaron Nada más para que se los compartiera A ustedes No sé por qué Se los terminaron completamente gratis Entonces mi amiga Se dio vuelo Y se los modeló Y espero que les gusten Y pues si les gustan Vayan y chequen Este es ropa de mujer También venden de hombre Pero muy poca Entonces por eso no encargué Pero depende mucho mucho de mujer Por si tú eres niña Me estás viendo ¡Suscríbete al canal! Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Les quiero mandar un abrazo enorme Quiero avisarles que el 12 de febrero Voy a estar en Tula En un lugar que se llama Frida Bar El 13 de febrero Voy a estar en Izmiquilpa En un lugar que se llama El Meneo Y el 14 de febrero Voy a estar en Pachuca En un lugar que se llama La Canija Y también a todas las personitas De Monterrey También voy a estar El febrero 21 Este Ahorita todavía no tengo lugar Ni nada Pero pero toda la información De todos 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 los eventos Se las voy a dejar en la partecita Aquí abajo Para que vayan y adquieran Sus boletos Recuerden que voy con mi amigo Esaú Con mi amigo Juan Salas Y con mi amiga Kumari Y por supuesto Conmigo viene Acelia Así que Para que pases y veas Los videos de Acelia Está más perra que nunca Te lo recomiendo 100% Si fuiste y te suscribiste Coméntame aquí abajita Por favor Me gustaría saberlo Y bueno ya para no alargar más Este video Que el anterior Ya estuvo bastante largo Porque me agarré Echando la plática Hasta aquí el video de hoy Les mando un abrazo Y un beso Adiós Chau 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 Chau